Para aquellos que vieron la luz al final del túnel, para quienes sin vacilar se lanzaron a lo desconocido, para aquellos valientes, persistentes y sabios, para todos los que hicieron posible Cartoon Network, esto es para ustedes, la celebración de nuestro quinto aniversario, un día especial lleno de cincos, cinco bucks, cinco dexters, cinco garfios, cinco episodios seguidos de lo mejor que podíamos imaginar. El quinto aniversario de Cartoon Network, hoy durante todo el día, y gracias por estos cinco deliciosos años.